¡Tú querés! Yo no le tengo miedo a ese imbécil. Yo sé que no le tienes miedo, pero es mejor evitar. Bueno, me voy. Amor, ¿cuál es el apuro? ¿Todavía es temprano? Es que lo que pasa es que tengo un trabajito urgente. Bueno, por lo menos tómate el café. No te preocupes, mi amor. Yo como cualquier cosa en la calle. ¿Ya? Chao. Deseame suerte. Chao, papi. Chao. Eh, Valentina, ¿has visto dónde están las llaves de la moto? Debe estar en la misma chaqueta de siempre. Ah, sí. Sí, aquí están. Chao. Chao, papi. Chao. Fidel, maneja con cuidado. No te preocupes, mi amor. Chao. Vamos, no seas terco. Déjeme, yo quiero quedarme aquí tomando. Vamos hasta la esquina, yo la acompaño. Después regreso. Me hace llorar. ¿Qué me ves? Mijo, yo hablé con tu tío, Lucho. Ándate para allá unos días, mientras se arregle el problema con Fidel. Déjese de tanta lata, papá. Yo le conozco al Fidel. Ese más se da de muy macho, pero de muy matón. Pero yo no le hago caso, yo no me trago el cuento. No se preocupe. No te confíes mucho, mijo. Vuelve pronto. No te preocupes. No te preocupes. Piquecita del quinche Protege a ese muchacho de todo mal Se vale por el... ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo lindo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo lindo! ¡Mi hijo lindo! ¡Levántate! Alberto Gutiérrez Henao Fue asesinado por una deuda entre pandilleros Dos años después Capturaron al supuesto asesino Pero no fue así Las autoridades cometieron un error Un gravísimo error Un error que destruyó la tranquilidad de mi familia Y la vida de un hombre inocente Policía judicial ¿Cuál es su nombre? Fidel ¿Fidel qué? Fidel Cabrera Pazmiño Las manos de arriba contra la pared ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? La cédula ¿Pero por qué si yo...? La cédula Este es el hombre que estamos buscando ¿Pero me puede decir qué está pasando? ¿Pero usted detenido? ¿Detenido por qué? Si no he cometido ningún delito ¿Por qué no me dice de qué se me acusa? Hace dos años lo estamos buscando por homicidio agravado ¿Homicidio? Mami, ya tengo mucha hambre Tenemos que esperar a que llegue tu papá con la comida ¿Y por qué tarda tanto? Se debe haber ido a comprar comida china o algo así Y mami, ¿por qué no aprendes a cocinar? Qué chistoso ¿Sabes qué, mamá? Mejor lo voy a buscar antes de que tú cocines Camilo, ¿dónde vas? Aquí debe haber un error Yo no he matado a nadie No permita que le metamos a la fuerza Entre Por favor, déjeme meter la comida a mi casa Por favor Todos se acuerdan a la familia a última hora ¿Entre? ¿Qué quiere? ¿Desaparecer dos años más? Mire, yo le juro por la vida de mi hijo Que no soy un asesino Camine, muévase Vámonos ¡Mamá! ¡Mamá! La verdadera tragedia se develó dos días después de su detención Cuando nos enteramos que el tribunal penal lo había condenado a pagar 25 años de prisión Levántate, viejo man No molestas ¡Que te levantes, te digo! ¡No me escuchas! Aún te quedan unos impuestos pendientes ¿No tienes? ¿Sí o no? No molestes, te digo Fidel sufría vejaciones y maltratos Usted sabe cómo son esas cárceles Y yo que sabía de su inesencia Busqué ayuda para liberarlo contra viento y marea Sí, lo que tú digas Doctor, yo no tengo de dónde sacarme dos mil dólares Lo poco que gano me alcanza apenas para cubrir deudas Mi hijo ni siquiera está yendo al colegio Estamos pasando necesidades Quiere que le diga la verdad Estamos viviendo prácticamente de la caridad de los vecinos Pero, doña Valentina, entienda Los dos mil dólares es solo para cubrir trámites Yo ni siquiera le estoy cobrando de mis honorarios Eso me paga con el 30% de la indemnización del Estado Eso sí demostramos la equivocación que cometieron con lo de Fidel Sí, yo entiendo El problema es que no sé de dónde sacarme ese dinero Esta casa es de ustedes No, es arrendada Tienen algunas cosas de valor No sé Algunas joyas Cualquier cosa No tengo nada Doctor, entiéndame Usted es el tercer abogado que yo pago para sacar a mi marido Me da mucha pena, doña Valentina Pero yo así no le puedo ayudar ¿Qué? Llévese el televisor Es lo único de valor que le puedo ofrecer Mamá ¿Pero por qué él se tiene que llevar la televisión? Mijo, es para que tu papá regrese pronto Llévese Con la ayuda de mis vecinos Organicé un bazar el cual me permitió reunir parte del dinero Mientras tanto el abogado se dedicaba a buscar nuevas pruebas Para demostrar la inocencia de mi marido Cuatro testigos que presenciaron el asesinato de Alberto Declararon a favor de Fidel Asegurando que él no tenía nada que ver con aquel hecho Presentamos un recurso de revisión ante la corte superior Y los jueces ratificaron la condena porque las pruebas no eran contundentes Mira mi amor, es mejor que dejemos las cosas así Yo ya estoy resignado a pagar esta injusticia No, no voy a dejar de luchar hasta no verte fuera de este hueco Además el abogado... No, 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 escúchame, escúchame Tú te hiciste lo que tenías que hacer Ahora yo quiero que me entiendas una cosa ¿Qué cosa? Mira, yo tengo 35 años Me faltan 25 más para estar en esta cárcel Eso quiere decir que cuando yo salga voy a ser un viejo Si es que no me muero, me matan antes Vete, no deja de hablar así Mira ¿Por qué mejor no me dejas? Déjame Tú... Tú eres una mujer joven y hermosa Búscate otro hombre Alguien que te dé una mejor vida Estás loco si piensas que te voy a dejar aquí Y peor si piensas que te voy a cambiar por otro hombre Ya vengo ¿Qué pasa? Pasa nada, ya vengo ¿Qué quieres? Mira, Carepuño Me estás adeudando algunas cuotas Pero yo he pensado que... Tengo una fácil solución ¿Ah, sí? Sí ¿Y se puede saber cuál solución? Solo quiero que la próxima visita Me la prestes a tu jevita Y yo me olvido de la deuda Ya, miserable Tú le pones un dedo encima y te... Mira, p***o La próxima vez Tiene que darme a la jevita Porque de lo contrario Ya estoy oliendo a Formol No tan duro, mamá, que me duele Eso te pasa por andar con esos niños ¿Qué hacías tú peleándote con el hijo de la señora Beatriz? Es que me dijo que mi papá era un asesino Tu papá no es un asesino ¿Sí? Él está encerrado injustamente Sí, pero no puedo ni salir a las calles Porque me gritan los niños cosas feas No les hagas caso Tú sabes que no es verdad Mamá, júrame que mi papá no es un asesino A ver, mi amor Escúchame Tu papá está encerrado ahí injustamente Las autoridades lo están confundiendo con otro señor ¿Tú me entiendes? A él lo confunden con un hombre Que tiene los mismos nombres Y los mismos apellidos que él Tú entiendes eso, ¿verdad? ¿Y cuándo lo van a soltar? No sé Hay que esperar ¿Sí? Las constantes humillaciones que sufría Camilo Por parte de los niños del barrio Y la amenaza de metralla a Fidel Me hicieron acudir a otras instancias del Estado Usted no sabe lo que me ha costado llegar hasta la Corte Suprema Yo le juro por lo más sagrado Que mi marido es inocente Que los jueces que ratificaron la orden están equivocados Yo no tengo a dónde ir Usted es mi última esperanza, señora magistrada Entonces, ¿no se ha podido identificar al asesino? No El único testigo presencial de este crimen Es el papá de Alberto Pero el señor desapareció Por miedo a las represalias Yo le juro Que mi Fidel no asesinó a nadie Usted tiene que ayudarme, señora magistrada Por favor Ya cálmese, señora Lo que pasa es que necesito una prueba contundente Para poder ayudarla Yo busco esa prueba Yo se la busco Para que la consiga, le doy solo una semana Ok Una semana Como lo escuchó Una semana Gracias Ojalá la consiga ¿Y qué piensas hacer? Esta noche voy a hablar con el papá de Alberto Ese señor es el único que no ha prestado testimonio ¿Y dónde lo vas a encontrar si ese señor desapareció el mismo día que mataron a su hijo? Bueno, estuve hablando con unos amigos de Alberto y me dieron un teléfono donde puedo ubicarlo Ten mucho cuidado No sabemos cómo va a reaccionar Y tampoco sabemos si quiere entrevistarse con la mujer del supuesto asesino Yo me voy hasta el mismísimo infierno Pero ese señor conversa conmigo Oye, ¿y por qué mejor no mandas al abogado? ¿Para qué? Ese desgraciado lo único que hizo fue sacarnos lo poco que teníamos Bueno, bueno Cambiando de tema Te cuento que hablé con el director de la cárcel acerca de mi traslado ¿Qué te dijo? Que seguramente para la próxima semana Ay, Dios quiere que sea así Sí, mi amor Mi amor, es mejor que no me vengas a visitar el próximo domingo Hola, panita, ¿estás hablando con la jevita? Uy, dile que vengas bien raro Para la próxima visita Después hablamos Después hablamos Yo creo que tú estás buscando... ¿Qué es muy macho? Todavía no has aprendido que en este sitio el duro soy yo ¿Aló? Aló Con el señor Ernesto, por favor Sí, con él ¿Qué se le ofrece, señora? Don Ernesto Metieron a mi marido preso por una confusión Lo confundieron con un asesino Y usted es la única persona que puede ayudarme en esto ¿Usted quién es? Yo soy la esposa de Fidel ¿No le da vergüenza llamarme, señora? Que no se le ocurra volver a hacerlo Señor, por favor, escúcheme Lo único que necesito es... Aló Señor, por Dios, escúcheme Señora, no me moleste Yo no quiero hablar con usted, por favor No me cuelgue Lo único que necesito es que usted vea las fotos de mi Fidel Él no es un asesino Él no asesinó a su hijo Usted tiene que confirmar con las fotos Si él es o no el asesino de su hijo Está bien, está bien Le veo mañana a las ocho Gracias No Él no es Él no puede llamarse Fidel Cabrera Vuelve, por favor El padre de la víctima Aceptó que mi marido no era el asesino de su hijo Pues el verdadero culpable Era un pandillero Que días antes había amenazado a su hijo con matarlo Si no pagaba una deuda Por esas coincidencias del destino Virgencita del Quinche El asesino se llamaba Fidel Cabrera Se vale por el... Como mi marido ¡Alberto! Gracias, señor Gracias Lo siento Lo siento mucho Buenas tardes Doctora, buenas tardes Buenas tardes Aquí le traigo la declaración notariada de don Ernesto Donde dice que mi marido no es el asesino de su hijo Muy bien Valió la pena todo lo que hicimos Lo felicito ¿Qué haces aquí? Te dije que no me vengas a visitar Nos vamos a meter en problemas con Metralla y su gente Quería darte la noticia personalmente En menos de 72 horas serás libre ¡Libre! La corte suprema dispuso tu libertad Por fin reconocieron que se trataba de un caso de homónimos ¿Qué? Debo estar soñando El papá de Alberto declaró a tu favor ¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿Qué pasó? No quería darte falsas esperanzas hasta no estar segura Después de todo lo que hemos vivido Amor, te amo, te amo Uy, pero que happy los jevitos No sé No te metas, Metralla No te he dicho a ti ¿Qué tengo esta jevita? Uy, ve, mi amor ¡Ven concipa miserable! ¡Fidel! ¡Fidel, no! ¡Fidel! ¡No lo mates! Recuerde que vas a estar libre ¡Fidel! ¡Fidel, no, Fidel! Por fin saliste, papi ¡Fidel, no, Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel! ¿No lo veían bien? ¡Fidel! 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 Con un millón de megas Te vas a sentir millonaria Solo por ser cliente Movistar Ya estás participando en el sorteo diario de un iPhone 7 Cargado con un millón de megas Son 60 ganadores Un nuevo millonario todos los días Movistar Elige todo Bueno ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Estaba contando Que yo soy uno de los hijos Prodigios Que ha parido esta madre patria Sí, en serio En serio Yo soy de lo bueno que ha dado este país Del sagrado corazón de Jesús Con decirles que ¿Cómo sería yo de prodigioso? De cuando yo era chiquitico Aprendí a caminar cuando tenía tan solo 6 meses ¿Y saben por qué? Porque es que a mí nadie me quería alzar ¿Cómo me querían en la casa? Para que ustedes se den cuenta Que teníamos un perro Y cada vez que yo llegaba El perro me batía la cola ¿Y sabe qué hizo mi mamá? Se la mandó a cortar Bueno, bueno, no los voy a seguir aburriendo con estos chistes Los voy a dejar para que sigan ahí Con la dama, el caballero Los niños Que sigan disfrutando de esta noche Por si no los vuelvo a ver Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Y un aplauso para ustedes ¡Aplausos! Escribí mi historia en un tiempo De gran soledad Anduve el camino despacio Pero sin dudar Y entendí que aun cuando caiga Vuelve a empezar Esta vez buscaré Camina, hijo mío Vamos a la casa Ya estás muy borracho ¿Sí? ¿Qué haces disponiéndote a esta hora tan temprano? Pero es que ese, papá Temprano Qué temprano ni nada Ya Me tomo esa botella y le juro Le prometo me voy ¿No ves que ese Fidel te anda buscando para matarte Por ese problema de la plata? Déjeme Yo no le tengo miedo a ese imbécil Yo sé que no le tienes miedo Pero es mejor evitar Bueno, me voy Amor, ¿cuál es el apuro? ¿Todavía es temprano? Es que lo que pasa es que tengo un trabajito urgente Bueno, por lo menos tómate el café No te preocupes, mi amor Yo como cualquier cosa en la calle ¿Ya? Chao Deseame suerte Chao, papi Eh, Valentina ¿Has visto dónde están las llaves de la moto? Debe estar en la misma chaqueta de siempre Ah, sí Sí, aquí están Chao Chao, papi Chao Fidel Manezca con cuidado No te preocupes, mi amor Chao Vamos No seas terco Déjeme Yo quiero quedarme aquí tomando Vamos hasta la esquina Yo la acompaño Después regreso Bueno Me hace llorar Que me ves Mi hijo Yo hablé con tu tío Lucho Ándate para allá unos días Mientras se arregle el problema con Fidel Déjese de tanta lata, papá Yo le conozco al Fidel Ese man se da de muy macho Pero de muy matón Pero yo no le hago caso Yo no me trago el cuento No se preocupe No te confíes mucho, mi hijo Vuelve pronto No te preocupes 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 Protege a ese muchacho de todo mal. Se vale por el... ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo lindo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo lindo! ¡Levántate! ¡Mi hijo lindo! ¡Vamos a la calle! ¡Policía judicial! ¿Cuál es su nombre? Fidel. ¿Fidel qué? Fidel Cabrera Paz Niño. Las manos de arriba, contra la pared. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? La cédula. ¿Pero por qué si yo le... ¡La cédula! Este es el hombre que estamos buscando. ¿Pero me puede decir qué está pasando? ¿Quién era usted detenido? ¿Detenido por qué? Si no ha cometido ningún delito. ¿Por qué no me dice de qué se me acusa? Hace dos años lo estamos buscando por homicidio agravado. ¿Homicidio? Mami, ya tengo mucha hambre. Tenemos que esperar a que llegue tu papá con la comida. ¿Y por qué tarda tanto? Se debe haber ido a comprar comida china o algo así. Y mami, ¿por qué no aprendes a cocinar? Qué chistoso. ¿Sabes qué, mamá? Mejor lo voy a buscar antes de que tú cocines. Camilo, ¿dónde vas? Aquí debe haber un error. Yo no he matado a nadie. No permita que le metamos a la fuerza. Entre. Por favor, déjeme meter la comida a mi casa. Por favor. Todos se acuerdan a la familia a última hora. Entra. ¿Qué quiere? ¿Desaparecer dos años más? Mire, yo le juro por la vida de mi hijo que no soy un asesino. Camine, muévase. Vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! La verdadera tragedia se develó dos días después de su detención. Cuando nos enteramos que el tribunal penal lo había condenado a pagar 25 años de prisión. Levántate, viejo man. No molestes. ¡Que te levantes, te digo! ¡No me escuchas! Aún te quedan unos impuestos pendientes. ¿Lo tienes, sí o no? No molestes, te digo! Fidel sufría vejaciones y maltratos. Usted sabe cómo son esas cárceles. Y yo que sabía de su inescencia, busqué ayuda para liberarlo contra viento y marea. Sí, lo que tú digas. Doctor, yo no tengo de dónde sacarme dos mil dólares. Lo poco que gano me alcanza apenas para cubrir deudas. Mi hijo ni siquiera está yendo al colegio. Estamos pasando necesidades. Quiere que le diga la verdad. Estamos viviendo prácticamente de la caridad de los vecinos. Pero, doña Valentina, entienda. Los dos mil dólares es solo para cubrir trámites. Yo ni siquiera le estoy cobrando de mis honorarios. Eso me paga con el 30% de la indemnización del Estado. Eso sí demostramos la equivocación que cometieron con lo de Fidel. Sí, yo entiendo. El problema es que no sé de dónde sacarme ese dinero. Esta casa es de ustedes. No, es arrendada. Tienen algunas cosas de valor. No sé. Algunas joyas. Cualquier cosa. No tengo nada. Doctor, entiéndame. Usted es el tercer abogado que yo pago para sacar a mi marido. Me da mucha pena, doña Valentina, pero yo así no le puedo ayudar. ¿Qué? Llévese el televisor. Es lo único de valor que le puedo ofrecer. Mamá, ¿pero por qué él se tiene que llevar la televisión? No, mi hijo, es para que tu papá regrese pronto. Llévese. Bien. Con la ayuda de mis vecinos, organicé un bazar el cual me permitió reunir parte del dinero. Mientras tanto, el abogado se dedicaba a buscar nuevas pruebas para demostrar la inocencia de mi marido. Cuatro testigos que presenciaron el asesinato de Alberto declararon a favor de Fidel, asegurando que él no tenía nada que ver con aquel hecho. Presentamos un recurso de revisión ante la Corte Superior y los jueces ratificaron la condena porque las pruebas no eran contundentes. Mira, mi amor, es mejor que dejemos las cosas así. Yo ya estoy resignado a pagar esta injusticia. No, no voy a dejar de luchar hasta no verte fuera de este banco. Además, el abogado... No, 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 escúchame, escúchame. Tú te hiciste lo que tenías que hacer. Ahora yo quiero que me entiendas una cosa. ¿Qué cosa? Mira, yo tengo 35 años. Me faltan 25 más para estar en esta cárcel. Eso quiere decir que cuando yo salga voy a ser un viejo. Si es que no me muero, me matan antes. Fidel, deja de hablar así. Mira, ¿por qué mejor no me dejas? Déjame. Tú eres una mujer joven y hermosa. Búscate otro hombre. Alguien que te dé una mejor vida. Estás loco si piensas que te voy a dejar aquí. Y peor si piensas que te voy a cambiar por otro hombre. Ya vengo. ¿Qué pasa? Pasa nada. Ya vengo. ¿Qué quieres? Mira, Carepuño, me estás adeudando algunas cuotas. Pero yo he pensado que... Tengo una fácil solución. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se puede saber cuál solución? Solo quiero que la próxima visita me la prestes a tu jevita. Y yo me olvido de la deuda. Esa miserable. Tú le pones un dedo encima y te... Mira, p***. La próxima vez tiene que darme a la jevita. Porque de lo contrario, ya estoy oliendo a Formol. No tan duro, mamá, que me duele. Eso te pasa por andar con esos niños. ¿Qué hacías tú peleándote con el hijo de la señora Beatriz? Es que me dijo que mi papá era un asesino. Tu papá no es un asesino. ¿Sí? Él está encerrado injustamente. Sí, pero no puedo ni salir a las calles porque me gritan los niños cosas feas. No les hagas caso. Tú sabes que no es verdad. Mamá, júrame que mi papá no es un asesino. A ver, mi amor. Escúchame. Tu papá está encerrado ahí injustamente. Las autoridades lo están confundiendo con otro señor. ¿Tú me entiendes? A él lo confunden con un hombre que tiene los mismos nombres y los mismos apellidos que él. Tú entiendes eso, ¿verdad? ¿Y cuándo lo van a soltar? No sé. Hay que esperar. ¿Sí? Las constantes humillaciones que sufría Camilo por parte de los niños del barrio y la amenaza de metralla a Fidel me hicieron acudir a otras instancias del Estado. Usted no sabe lo que me ha costado llegar hasta la Corte Suprema. Yo le juro por lo más sagrado que mi marido es inocente. Que los jueces que ratificaron la orden están equivocados. Yo no tengo a dónde ir. Usted es mi última esperanza, señora magistrada. ¿Entonces no se ha podido identificar al asesino? No. El único testigo presencial de este crimen es el papá de Alberto. Pero el señor desapareció por miedo a las represalias. Yo le juro que mi Fidel no asesinó a nadie. Usted tiene que ayudarme, señora magistrada. Por favor. Ya cálmese, señora. Lo que pasa es que necesito una prueba contundente para poder ayudarla. Yo busco esa prueba. Yo se la busco. Para que la consiga, le doy solo una semana. Ok. Una semana. Como lo escuchó, una semana. Gracias. Ojalá la consiga. ¿Y qué piensas hacer? Esta noche voy a hablar con el papá de Alberto. Ese señor es el único que no ha prestado testimonio. ¿Y dónde lo vas a encontrar si ese señor desapareció el mismo día que mataron a su hijo? Bueno, estuve hablando con unos amigos de Alberto y me dieron un teléfono donde pude ubicarlo. Ten mucho cuidado. No sabemos cómo va a reaccionar. Y tampoco sabemos si quiere entrevistarse con la mujer del supuesto asesino. Yo me voy hasta el mismísimo infierno, pero ese señor conversa conmigo. Oye, ¿y por qué mejor no mandas al abogado? ¿Para qué? Ese desgraciado lo único que hizo fue sacarnos lo poco que teníamos. Bueno, bueno. Cambiando de tema. Te cuento que hablé con el director de la cárcel acerca de mi traslado. ¿Qué te dijo? Que seguramente para la próxima semana. Ay, Dios quiere que sea así. Sí, mi amor. Mi amor, es mejor que no me vengas a visitar el próximo domingo. Hola, panita. ¿Estás hablando con la jevita? Uy, dile que vengas bien rápido. Hasta la próxima visita. Después hablamos. Después hablamos. Yo creo que tú estás buscando... ¿Verdad? ¡Qué muy macho! Todavía no se ha aprendido que en este sitio el duro soy yo. ¿Qué es lo que está pasando con la jevita? ¿No le da vergüenza llamarme, señora? Que no se le ocurra volver a hacerlo. Señor, por favor, escúcheme. Lo único que necesito es... Aló. Señor, por Dios, escúcheme. Señora, no me moleste. Yo no quiero hablar con usted, por favor. No me cuelgue. Lo único que necesito es que usted vea las fotos de mi Fidel. Él no es un asesino. Él no asesinó a su hijo. Usted tiene que confirmar con las fotos... ...si él es o no el asesino de su hijo. Está bien, está bien. Le veo mañana a las ocho. Gracias. No. Él no es. Él no puede llamarse Fidel Cabrera. El padre de la víctima... ...acentó que mi marido no era el asesino de su hijo. Pues el verdadero culpable... ...era un pandillero... ...que días antes había amenazado a su hijo con matarlo... ...si no pagaba una deuda. Por esas coincidencias del destino... ...el asesino se llamaba Fidel Cabrera... ...como mi marido. ¡Alberto! Gracias, señor. Gracias. Lo siento. Lo siento mucho. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí le traigo la declaración notariada de don Ernesto... ...donde dice que mi marido no es el asesino de su hijo. Muy bien. Valió la pena todo lo que hicimos. Lo felicito. ¿Qué haces aquí? Te dije que no me vengas a visitar. Nos vamos a meter en problemas con Metralla y su gente. Quería darte la noticia personalmente. En menos de 72 horas serás libre. ¡Libre! La Corte Suprema dispuso tu libertad. Por fin reconocieron que se trataba de un caso de homónimos. ¿Qué? Debo estar soñando. El papá de Alberto declaró a tu favor. ¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿Qué pasó? No quería darte falsas esperanzas hasta no estar segura. Después de todo lo que hemos vivido... Amor, te amo, te amo. Uy, pero qué happy los jevitos. No te metas, Metralla. No te he dicho a ti. ¿Qué dijo esta jevita? Uy, ve mi amor, ve con cipa miserable. ¡Fidel! ¡Fidel, no! ¡Fidel! ¡No lo mates! Recuerde que vas a estar libre. ¡Fidel! ¡Fidel! Por fin saliste, papi. ¡Fidel! ¡Fel! ¡Fidel! ¡Fel! 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 Gracias por ver el video.